¿De dónde estás? ¿Qué te echo de menos? No te voy a llamar Porque me da miedo Ábrele la palma De qué hablas con alguien Y ya no me voy a olvidarte Si me encantas Si me encantas Te hago con las ganas De morderte que no lo andas Si me encantas Bésame Vamos a hacerlo Una otra vez Que tengo locura Juntito Que las dos ganas Ser son los amigos ¡Arriba! Bésame Vamos a hacerlo Una otra vez Que te dejas en la casita ¿Por qué no me vas a conseguir? Son los amigos Esas manos arriba ¡Mont MOZOÉ! ¡Ale la gente venida! Me gustas mucho Y hace tiempo no lo vi Quiero darme la piensa Es que eres un pa' mí Sé que me dije que te quiero como hermano, pero el sol cambiaron para mí. Me gustas mucho desde que cuando lo vi, tus ojos dicen que aún siempre salgo por mí. Y aunque se hicieron tus horas a la mañana, lo que hiciste no me quedo con más ganas de nana. Péso mторó y más gente que cuentó con amor, pero el sol cambiaron para mi, tus ojos dai, todos los ojos d' stick-up. Un abrazo loco. Péso mation unday, bondadero y más gente que aún siempre salgo por mí. Que tú no soy yo quien te mire cuando me pesas todo lo que predije. No olvidas que sueñé contigo No olvidas que sueñé contigo Un poco más fuerte Sabes que te quiero como amigo No olvidas que sueñé contigo Otro besos, besos y otro amor Sabes que te quiero como amigo No olvidas más amor No olvidas que sueñé contigo No olvidas que sueñé contigo No olvidas más amor No olvidas que sueñé contigo Que no mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que se va de amor y se marcha con la risa Te lo mereces Tu la comienza ahora Que no mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que se va de amor y se marcha con la risa Te lo mereces Tu la comienza ahora Que lo mereces Sé que no has tenido tiempo Que curan todas las heridas Que no es fácil no olvidar A quien se quiera todavía Que aunque se te está sufriendo Que nada que sea de amor Y que no ocurre el tiempo Deja de llorar La luz respira al corazón Y la luz vuelve mejor Y que la luz vuelve mejor Sabes bien Que en esto no hay explicación Que así son las cosas del amor Pero como tienes solución Pero como tienes solución ¡Vámonos! Que no mereces Tu vida comienza ahora Que no mereces ¡Vámonos! 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 Todo tiene, que tiene, que tiene, que lo merece, que cuando amanezca vuelva a mirar tu sonrisa, que este mar de amores marcha con la risa, que lo merece, que lo merece, que lo merece. Que las penas pasan volando, vuelva a respirar con tu emoción, no miras atrás, que el mar de amores marcha con la risa, que lo merece, que cuando amanezca vuelva a mirar tu sonrisa, que este mar de amores marcha con la risa, que lo merece. Que las penas pasan volando, vuelva a respirar con tu emoción, no miras atrás, que el mar de amores marcha con la risa, que lo merece. Que las penas pasan volando, vuelva a respirar con la risa, que lo merece. Acá la conmigo. Que las penas pasan volando, vuelva a respirar con la risa, que el mar de amores marcha con la risa, que el mar de amores marcha con la risa, que el mar de amores marcha con la risa. A ver, nosotros. A ver, nosotros. A ver, nosotros. A ver. Councillor Cham quantum,odies marcha con la risa, que el mar de amores marcha con la risa, que la gran risa, que loriczamo, le diré. Le different a la risa, queamientos sonrisa y musculadores. Y incluso cuando entonces sonrisa, que el mar de amores hay muchas veces por fin, cuando empiezo demente. No lo consientas que un hombre no valer Si tiene ganas de risas ¿Qué pasa? A tu reírse en nosotros Si es una mía, peor ayer No lo aportes jamás Me pide en que adotar A ver tu reírse Rescubrirás Y aunque disfruta la mente De la vida Recuerda Busca más en ella Y aunque disfruta la Nosotros cuentes A ver tu reírse Ya no es la mía No lo aportes jamás No lo aportes jamás No lo aportes jamás ¡Ábrime esa palabra! A ver tu reírse A ver tu reírse ¡É, é, 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 y no se puede respetar Onde tu mente es tu vida Lo que he dicho es a la gente En la vida Onde puertas No se nace Lo que oscura La tuya Onde tu mente Onde tu mente